Un solo árbol aporta el oxígeno necesario para que respiren tres personas a lo largo de un día. Imaginemos el poder de tres millones y medio de árboles juntos. Ubicada en Ituzaingó, al noreste de Corrientes, Argentina, está la plantación forestal Santo Domingo. 3.400 hectáreas que albergan una diversidad de más de 20 especies nativas y dos especies exóticas. El emprendimiento del Laboratorio Novartis nació en el 2007 con un doble objetivo. Combatir el cambio climático a través de la captura de carbono y generar un proyecto forestal sostenible. Hoy, más de 10 años después, Santo Domingo es el proyecto más exitoso de los cuatro que el Laboratorio Novartis tiene alrededor del mundo. Actualmente la plantación ha alcanzado la madurez necesaria para su aprovechamiento comercial y ya se llevan capturadas más de 450.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto equivale a las emisiones de 140.000 autos a lo largo de un año o lo necesario para abastecer eléctricamente 350.000 viviendas anualmente. Por eso Santo Domingo es sustentabilidad con pulso innovador.